Hola, hola, hola Bienvenidos a un vídeo relajante relajante y placentero en ASMR en el vídeo de hoy os voy a enseñar unas cartas que tengo aquí que creo que os pueden gustar y relajar os voy a enseñar primero la cajita donde venía es un oráculo vienen aquí los signos del Zodíaco yo si no me equivoco soy este que es Leo este creo que es Géminis y este es Sagitario, no perdón, este es Géminis y este es Sagitario los demás no me lo sé no soy muy conocedora de este tipo de cosas hay personas que enseguida te preguntan el signo del Zodíaco y saben con quién te llevas bien, tus características y todo yo solamente me heché algunos signos así pero poco más pero estas cosas me llaman muchísimo muchísimo la atención y el otro día estuve en un evento y era una colaboración de una bueno, es una multinacional de sushi que me encanta con Sisters Astro entonces todo tenía que ver con el signo del Zodíaco de hecho el sushi supuestamente que iba asociado a mi signo del Zodíaco era el más picante de todos y realmente para mí, de los que probé, era el que menos me gustaba pero bueno, me supone que es el que iba más con mi personalidad y como os digo, nos regalaron esto y aquí venían, bueno, pues las instrucciones y una bolsita que ahora os la voy a enseñar con las cartas y las tengo aquí voy a hacer primero un poquito de sonido con la tela y hay un vestido de Zara o había en la colección anterior que era exactamente esta tela y me encantaba cuando vi esto me recordó totalmente ese vestido de Zara no parece de una bolsita de agua caliente de estas como tipo calientapies son muy bonitas, os lo aviso son así doraditas perdón, porque las tenía en orden pero al final se han ido desordenando todas y se me ha olvidado ponerlas otra vez y por orden bueno, al menos voy a ponerlas todas mirando para el mismo sitio así me podéis escuchar un poquito más así como manipulando las cartas están en inglés y en francés porque bueno muchos de ustedes estoy viviendo en Francia entonces el evento es un evento creado por franceses y la colaboración era de franceses marcas franceses y no sé por qué bueno, algunas bueno, no las he leído todas pero he leído algunas tarjetas están en inglés debería haber hecho el unboxing con vosotros pero al día siguiente del evento descubrí a mi hija que había cogido absolutamente todo y quería ver qué había dentro entonces bueno, lo abrí y de ahí también el desastre de que estén todas las cartas ahí como bueno ya las tengo absolutamente preparadas para vosotros bueno, así que voy a ir enseñando no sé si las enseñaré todas estas o solamente algunas estas bueno, tienen el canto y doradito son muy chulas y por aquí atrás tienen Sister Astro que son, bueno, la colaboración y ese dice follow your intuition sigue tu intuición esta me gusta mucho que dice j'apprends à dire non aprendo a decir non a ver voy a ir cogiendo algunas así al azar porque sí que creo que igual todas, todas, todas no sé si las voy a leer así os tiro un poquito así como las cartas le courage de être soi como el coraje de ser tú de ser tú mismo estas bonitas como muy retro ¿no? bueno, al menos es la interpretación que yo le doy que igual tiene otra esta es muy bonita esta es la señal que has estado buscando this is the sign you've been looking for me gusta porque es algo como que cada uno puede interpretar como quiera life as a party me hace mucha gracia porque todo es como muy 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 retro pero luego la fiesta no tenía ese toque retro tenía un toque chic bueno os voy a poner aquí algunas imágenes del evento a ver si os hacéis una idea pero sí como que estas cartas o esta estética no es la estética que teníamos allí esta de aquí también es muy chula nunca olvidaré este día lo sé no existe y el fracaso no existe esto es algo que se puede como interpretar de que si haces algo malo o si fracasas no sea algo que no consigues que al final es otra definición del fracaso no llegar a no existe porque al final siempre has conseguido cosas aunque no hayas llegado a la meta pero en el proceso seguro que has aprendido y quizás ha sido mejor que no hacer nada pero bueno como os digo es una interpretación que yo le doy supongo que cada uno pues lo puede interpretar como quiera el destino te promete todo ahí voy a hacer un poquito así a ver este de aquí dice un día yo no habré más besoin de leer así si un día no tendrás necesidad de leer esto esta carta me gusta mucho porque yo creo que la empatía nos nos hace ganar muchísimo en la vida en el sentido de que muchas personas están al lado de algo cuando claramente no es el momento porque tú no estás ahora mismo para eso o hay personas que te están viendo ya que te estás cargando ya muchísimo y siguen y no son capaces de ver de decir esta persona ahora mismo voy a dejarla y ya hablaremos o ya tal y creo que al final la empatía hace que dos personas se entiendan y sería un poco lo contrario de estar centrado en uno mismo y en tus necesidades o en tus cosas quedan bastantes aquí os las pongo también para que veáis el filito este que es muy mono había algunas también de imágenes mira esta por ejemplo dice que el amor está en el aire y tiene un bolso así estilo chacmousse veis estos con el asa muy larga estas son muy de oráculo esta me recuerda mucho a Alicia en el país de las maravillas cuando está la oruca que hace de oráculo y dice who are you y le dice Alicia es una pregunta como muy profunda ¿no? porque puedes contestar con tu nombre tu apellido ¿no? pero no no es eso preguntarte quién eres no sé es un gesto de querer conocerse de definirte una vez vi un vídeo en Youtube era un vídeo de broma de risa ¿vale? pero también un poquito filosófico filosófico y me gustaba mucho porque decía que le gustaba muchísimo ver como la gente se describía en Instagram ¿sabéis? que en Instagram tenemos una cajita de información de biografía y ahí es donde nos describimos y dice que dice mucho de nosotros lo que ponemos ahí la gente que pone el signo del zodiaco por ejemplo ya te está dando información de que ese mundo le interesa la gente que se define por su profesión gente que se define por mamá de papá de pues lo que sea hay gente que pone su edad gente que no y gente que pone donde vive gente que no y es curioso como bueno en un espacio que es libre que no te dicen exactamente qué es lo que tienes que poner de ti cada uno pues destaca una cosa esta frase es un poco liosa bueno liosa difícil de traducir porque dice seamos locos porque si no nos volveremos locos pero claro utiliza dos palabras diferentes para decir loco porque una persona es una persona loca también es loco lo que pasa es que se utilizan de manera diferente no sé exactamente cómo definirlo en español pero bueno sería pues sí vamos a volvernos locos vamos a hacer locuras para no volvernos locos locos de represión entiendo soltémonos soltémonos hagamos locuras para para no volvernos locos de no hacer lo que queremos esto es esta es una de las que digo que tienen poco texto y dibujos y pone decir que es de desafío aquí tenemos una exclusivamente de dibujo con el yin y el yang y normalmente el yin y el yang siempre es en blanco y en negro aquí le han puesto color pero me imagino que es simplemente por una cuestión estética de la baraja hay muchas frases hechas yo ya os digo que no conozco bien este mundo decidme si en cada baraja hay como frases diferentes o suelen haber algunas comunes o son siempre las mismas y lo que han hecho esta marca es hacerles ellas el el diseño no lo sé aquí dice dicen que el límite es el cielo hay algunas con una simple palabra conciencia me estoy me estoy acordando que justamente cuando mi hija coge la baraja de cartas es pequeña pero sabe mucho y las cartas estaban pegadas de dos en dos entonces yo las cogí rápido y digo que raro que tenía la uno la tres la cinco y de repente veo a mi hija separándolas así y estaban pegadas de dos en dos así que gracias a ella estáis teniendo la baraja normal porque yo soy capaz de haberlas sacado así tal cual de dos en dos pegadas esta me gusta soy fière de toi y tienes que estar orgulloso de ti mismo hay este también me gusta tengo este de New Energy energía nueva y esta que dice si no vas nunca lo sabrás me gustan mucho los sonidos que hacen las dos cartas y bueno las cartas en general me recuerdan mucho a la baraja que compré de cartas Sakura bueno de cartas de Clau que me gusta mucho sacarlas de vez en cuando porque hacen un sonido que me parecen agradables estoy pensando bueno es que no sé si sería muy largo pero igual tengo un juego que es muy chulo que es de villanos de Disney y estaría muy guay hacer en ese ver una partida pero solamente he jugado un partido que si fue muy largo pero lo que es el jugar tirar los dados las fichas y todo eso voy a coger algunos y también que me guste aquí dice es la intención lo que cuenta vamos a ver es muy chulo dice voy a poner aquí lo que ya no quiero vale, lo tenía al revés estoy poniéndola súper lejos me ha salido así pero no en realidad es así hay muy poquitas cartas pero sí que hay algunas pues eso sin ninguna imagen esta por ejemplo también es solamente una imagen esta sí que está abierta a mucha interpretación no sé vosotros qué interpretáis de aquí pero simplemente un árbol voy a buscaros alguna también así que me llame la atención para no leerosla todas el presente solo existe ahora esta es bonita también a ver nunca es demasiado tarde tu pasado no tiene nada que ver con lo que va a suceder con tu futuro esas son todas las cartas voy a ponerlas todas juntas creo que voy como a tirarte tu suerte voy a hacer un poquito así como de brujilla voy a barajar y voy a os digo no tengo ni idea de cómo se hace esto vale esto me lo estoy inventando sobre la marcha pero os voy a sacar cuatro tarjetas después de barajar un poco y simplemente creo que esta noche os quedéis pensando un poquito en esos cuatro conceptos en esos cuatro ideas y que cada uno pues le dé el pensamiento que quiera el valor que quiera lo asuma lo haga parte de su vida lo que queráis yo solamente os lo voy a leer os lo voy a enseñar si son dibujos porque ya habéis visto que también hay algunos que son solamente dibujos y ya está me gustaría que esta noche pues os quedaréis pensando un poquito pensando de una manera muy tranquila sin darle tampoco muchas vueltas simplemente pues que respiréis y penséis en cosas bonitas o que os pueda venir bien a partir de esto si veis que os come mucho la cabeza y os hace el efecto contrario pues obviamente no lo hagáis pero simplemente me parece que si os trae algo positivo puede ser una bonita manera de acabar el día así que voy a hallar voy a coger cuatro al azar una dos tres y cuatro yo no las estoy viendo tengo vale os las enseño las tengo ahora mismo tal que así yo no las he visto esta es la primera vale esta de aquí es la de desafío quedaos con esta idea en la cabeza yo no interpreto nada no digo nada allá va otra esta que es la del árbol no tienen por qué estar unidas unas con otras o sea no es que tenga que ser un desafío liado a un árbol o sea son conceptos que te pueden ayudar en tu vida sin necesidad de tener un enlazo entre ellos este este de aquí sigue tu intuición y por último mira que había pocos dibujos me han salido dos es los cuatro vale para que te refresque la idea desafío vale sale con unos planetas un rayo pero yo creo que eso es teco quédate con concepto desafío este árbol lo que te sugiera sigue tu intuición y este símbolo yo me callo no voy a decir nada de que me parece o que me nada quédate con esos cuatro conceptos yo voy a recoger estas cartas las voy a poner en su saquito y bueno espero que os haya gustado os voy a contar que es que me dio muchísima rabia porque en este tipo de eventos normalmente hay varias personas que tiran las cartas y había pero bueno yo estaba con una amiga charlando había muchísima cola todo el rato mira que había tres personas tirando cartas y fue como luego 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 ahora hay mucha gente luego luego bueno pues luego luego a las diez se acabó el evento y nos dijeron no 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 es que ya esta chica ya va a ser la última ya cortamos aquí y pues me quedé sin que me tiraran el oráculo esto no sé si en España también se hace o es una moda o es aquí en Francia pero ya me han hecho cosas así parecidas si no recuerdo mal dos veces si no recuerdo mal uno fue para un evento de brownie de la marca de ropa esta catalana que era también aquí en París el evento y había una chica tirando las cartas y otra que fue muy muy chula que fue en un evento que era de cócteles con un montón de cócteles de fantasía y había una chica que no era exactamente tirada de las cartas pero sí que hacía muchos rituales y tal y a cada persona nos hacía un ritual diferente y me dio una pulsera yo estaba embarazada de Chloe en esa época y me estuvo diciendo que todo iba a ir muy bien y me dio una una cuerda que me ató ella y me dijo que lo conservara hasta el día del parto tal y cual entonces a mí me encantan estas cosas es verdad que yo no soy una persona como muy esotérica o que como os digo que me encanta el osino del zodiaco y todo eso pero sí que me encanta cuando tengo la oportunidad pues no sé que me digan cosas o o que me den consejos porque normalmente siento mucha energía y muy positiva de este tipo de personas no sé si es normal o no pero cuando me están haciendo pues una tirada de cartas o algo así por un lado siento curiosidad y por otro lado son personas como una energía diferente no sé si es la manera que tienen de hablar luego suelen llevar pendientes accesorios piedras que el tintineo pues no sé a mí me da mucho ese MR no me lo puedo evitar y me gusta me gusta cuando pues eso he tenido un evento o una cosa siempre digo pues voy y que me echen las cartas o voy y que me echen tal porque no ya que estoy aquí pero como os digo no sé cómo se tira el oráculo y no sé obviamente no lo habré hecho bien pero bueno espero que al menos os haya servido para relajaros y decidme si os gustaría que en algún otro vídeo lo hiciera bien puedo mirar algún vídeo y lo voy a hacer algún otro o hacer simplemente sonidos con las cartas y nada más espero que os haya gustado y nos vemos muy prontito en otro vídeo ASMR dulces dulces sueños